amantes del fútbol sean bienvenidos a objetivo gol hoy tenemos dos informaciones de último momento prepárense en primer lugar sabremos que el barça corre corre para deshacerse de dembélé está pidiendo 20 millones por su venta por otra parte tendremos en la otra nota que tiene que ver con al descubierto desvelado el precio final del fichaje de erlin haaland quédese hasta el final para que conozca los detalles aquí en objetivo gol recuerde darnos un like y dejar su comentario debajo de este vídeo y como le informamos al comienzo el barça corre corre para deshacerse de dembélé está pidiendo 20 millones por su venta a continuación los detalles y recuerde su comentario es muy importante para objetivo gol y todo parece indicar que usman dembélé tiene las horas contadas en el campo no el extremo francés está verdaderamente alejado de ampliar su relación contractual con el fútbol club barcelona por lo que no se quedarán de brazos cruzados desde el seno del club azulgrana ante la negativa del futbolista es por tanto que ya la dirección deportiva está trabajando para encontrarle una salida en el actual mercado invernal es simple el objetivo del barça sobre el caso del jugador galo hacer caja con su ficha antes de que termine por abandonar definitivamente el camp no sin ningún coste de traspaso a partir del 30 de junio la propuesta de renovación para el mosquito lleva un tiempo prolongado sobre la mesa sin haber recibido ninguna respuesta por parte de su representante moza se sacó cuyas pretensiones económicas son inasumibles por ningún club así pues la entidad azulgrana ya ha empezado a mover ficha ofreciendo a su todavía futbolista dos clubes de la premier league con amplio poder económico manchester united y newcastle ambos se ha mostrado interesados en hacerse con los servicios de dembélé al tiempo que al propio futbolista le seduce la idea de recalar en una liga inglesa los red devils necesitan potenciar su frente de ataque para lograr el pase a la champions league la próxima temporada mientras que los nuevos millonarios siguen luchando para salir del descenso a base de talonario sin embargo desde las oficinas del camp no se desconoce si el francés tiene firmado un preacuerdo con algún otro club hecho que esterilizaría el intento de colocar en otro equipo antes del 31 de enero por lo que estarían apostando por una operación que pueda rendir importantes frutos para las cajas culés especialmente para conseguir espacio para la llegada de un nuevo elemento osmán dembélé es plenamente consciente de que a partir de julio podrá firmar por el club con el que llegue a un acuerdo sin coste de traspaso de por medio el barça lo sabe bien pero no está dispuesto a tirar la toalla si tienen la posibilidad de sacar tajada de una ficha tan valiosa como la del extremo azulgrana además la entidad culé lograría liderar finalmente el fair play financiero y firmar a ese nuevo delantero que tanto están buscando en los próximos días y definitivamente todo todo está al descubierto sí señor desvelado el precio final de fichaje de erling haaland así como lo oye conozca a continuación y comente debajo de este vídeo se ha especulado demasiado con el precio que podría tener el traspaso de erling haaland en caso de que el noruego tome la decisión de abandonar el borussia Dortmund durante este verano pero con el pasar del tiempo se han ido desvelando detalles relacionados a la operación que puede marcar un antes y un después en el mercado de fichajes y que sin lugar a dudas supondrá un desembolso enorme haaland si tendría una cláusula de 75 millones de euros para salir en este 2022 del Dortmund fue confirmado hace una semana desde Alemania y este sería el monto fijo que recibirá el cuadro alemán para liberar a su más grande estrella pero evidentemente no será lo único que habrá que pagar Mirror ha apuntado que el traspaso en total y por 6 años de contrato el máximo por el que se puede tendría un costo total de 350 millones es una cifra elevadísima pero que es importante desgranar a los 75 kilos que pedirá el Dortmund hay que añadirle la comisión que esperan recibir el agente del jugador Mino Rayola y el padre de Haaland esta cifra puede ascender a los 60 millones 40 para el representante y 20 para el progenitor según se ha informado con anterioridad allí van 135 pero también habrá que sumar el salario del delantero noruego que no será económico Haaland espera recibir un salario de estrellas de alrededor de 35 millones de euros brutos en teoría eso es lo que cobra por ejemplo Leo Messi en el Paris Saint Germain por 6 años de contrato alcanzarían los 215 kilos con los 135 que habrían que desembolsar en el primer año del fichaje como tal la cifra llegará a los 350 millones de euros que plantea el medio británico en su información Mirror apunta que es el Real Madrid quien está preparando dicha oferta para conseguir al delantero del Dortmund en este verano recordando que durante el mes pasado el presidente del FC Barcelona Joan Laporta mantuvo una reunión con el agente del futbolista y que podría haber una guerra entre los dos grandes de España la realidad apartada de la esperanza es que el futuro de Haaland se decidirá en breve y eso es una mala noticia para el Barça que se encuentra en un momento muy muy delicado a nivel económico en el que pensar en un movimiento millonario parece ser una quimera el killer noruego podría decir que se marchará del Signal Iduna Park y minutos una gran cantidad de ofertas sobre su mesa queda preguntarse si el azulgrana puede hacerle llegar una cuando hace una semana estaba buscando inscribir a Ferran a día de hoy parece muy complicado el gran problema del Barça además de que literalmente no hay suficiente dinero a día de hoy para afrontar la operación es que excede su límite salarial y todas las operaciones valen el doble o cuátriple pensando en la inscripción en liga y las reglas 1 a 4 y 1 a 2 la primera establece que por cada 4 euros liberados con una venta con plusvalía o rebaja salarial puede utilizarse uno para inscribir a un jugador en un ejemplo sencillo si el Haaland cuesta 57,5 millones de euros por temporada el Barça tendría que generar ingresos por ventas o rebajas de 230 kilos para inscribirlo con la 1-2 la cual se utiliza en los jugadores que representan el 5% del costo total de la plantilla y permite usar la mitad de lo que se libere con su venta rebaja salarial por ejemplo si el Barça vendiese a Sergio Busquets uno de los mejores pagados y sin amortización pendiente en 20 millones puede usar 10 para la inscripción de un futbolista en el caso de Haaland habría que generar como poco 115 millones de euros para tener una idea de lo que pudiese costar Haaland a la masa salarial y por ende inscribirlo se puede tomar los datos anteriores 75 millones para el Dortmund más 60 de comisión 135 kilos de su fichaje pero a eso hay que sumarle además el salario de 35 millones así quedarían las cuentas primero precio de compra en 135 millones de euros segundo año de contrato 6 años tercero salario bruto 35 millones de euros amortización 22,5 millones cada temporada 135 sobre 6 es igual 22,5 gasto anual para la masa salarial 22,5 millones de euros más 35 millones lo cual resulta en 57,5 kilos y amantes del fútbol no olviden que aquí en Objetivo Gol seguiremos desarrollando más informaciones como esta recuerda suscribirte a nuestro canal dejarnos un inmenso like y comentar si lo deseas en la parte inferior de este video hasta pronto nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros videos y aquí os dejamos este video más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima